En esta tercera carrera ya galopan, ojo, por tanto al número 8 de Cizú, los colores de la cuadra cebra, las negras y blancas, el número 3 de Bergeo, con la chaquetilla azul oscura de Racing, ahí lo vemos cerca de los palos, esa chaquetilla azul oscura, o al número 1 de Fragantino con los colores de Cicluna, que también le hemos situado, chaquetilla azul con las mangas azul claras, en punta de Liliwell y Dessertory, el número 6 de Dessertory, los colores de Comansi con el número 14 de Liliwell, los primeros colores de la llegada del Tepeyac, Liliwell con la monta de Alejandro Quiroga, por ahí estamos viendo con los colores del pino, con el número 7 de Dudú, otro de los que tienen que estar ahí, número 7 de Dudú, número 6 de Dessertory, número 14 de Liliwell, de momento figurando ahí en el trío, también cerquita el número 3 de Bergeo, con la chaquetilla azul oscura, el número 1 de Fragantino, ahí le vemos en cuarto lugar al número 1 de Fragantino, Cicluna, Tate Dancer, también progresando Tate Dancer con los colores de la rocosa, la chaquetilla violeta y la cruz de San Andrés Azul, esa es la situación de carrera, continúa en punta, número 6 de Dessertory, con Tate Dancer por el carril 2, con el número 7 de Dudú, el número 7 de Dudú en cuarto lugar, ahora mismo van a desembocar, están en pleno desarrollo del Curbón, es Tizú el que viene por el carril 3, como vemos, van a desembocar en la recta llegada, por los palos continúa Dessertory, se lanza y esto puede estar entre el número 8 de Tizú, número 11 de Tate Dancer, vamos a ver cómo se desarrolla en ese remate, se va quedando Tate Dancer por los palos, sigue progresando el número 8 de Tizú, sigue progresando el número 8 de Tizú, ese es el número 3 de Bergeo, también Lake Star, Lake Star con los colores de Metropolitano, a colores rojo y blancos, vamos a ver qué se va quedando, va a ganar Bergeo, se va quedando, se va a quedar Tizú por los palos, Bergeo, Lake Star y Tizú, Bergeo, Lake Star y Tizú, se quedó Tizú, finalmente...